Hola, buenas. En este vídeo vamos a aprender a cómo configurar el servicio FTP en Windows Server 2003. Entonces, en este caso, si no se inicio, panel de control, agregar o quitar programas, y aquí donde dice agregar o quitar componentes de Windows, buscaremos abajo el que nos dice servidor de aplicaciones. Clicaremos e iremos a detalles. Una vez dentro, instalar Internet Information Service. Clicaremos y otra vez a detalles. Aquí bajaremos y hasta que encontremos la opción de servicio de protocolo de transferencia de archivos FTP. Le decimos que aceptar, aceptar, y que siguiente. Mientras tanto, se instalará. Una vez ha terminado, le diremos que finalizar. No sé si no se inicio, herramientas administrativas, y nos aparecerá la opción de administrador de Internet Information Service. El cual le daremos y vemos aquí en grande que aparece esta opción de sitios FTP. Entonces, vamos a pasar a crear las cuentas de usuario que utilizaremos. Vamos a ir a mi PC, administrar, usuarios y grupos locales, usuarios, y vamos a crear un usuario 1. Y un usuario 2. Una vez creados, cerramos y nos vamos a ir a crear la ruta donde vamos a configurar el FTP, donde se van a almacenar los datos. Dentro de C vamos a crear aquí una carpeta, por ejemplo, que se llame FTP, o se podría llamar de cualquier otra manera. Dentro de ella sí que vamos a crear una carpeta que se va a llamar local user, que sí que se tiene que llamar así. Para que después FTP sepa que aquí se van a encontrar a la hora de aislar usuarios sus carpetas personales. Y dentro de local user vamos a crear una para cada usuario. Hemos creado usuario 1 y hemos creado usuario 2. En cada una de estas carpetas les vamos a asignar sus correspondientes permisos. Vamos a hacer la pestañita seguridad y pones usuario 1. Comprobar y aceptar. Le vamos a dar control total, que sea propietario de esta carpeta, y aceptar. Lo mismo para usuario 2. En propiedades, seguridad, agregar, usuario 2, comprobar y aceptar. Entonces, permitimos, aplicamos y aceptamos. Vamos a crear dentro de cada una de ellas algún ficherito, para que sepamos que estamos dentro y esas cosas cuando hagamos las pruebas. En este vídeo vamos a probar con un cliente de Filecilla. Vamos a crearlo .txt. Y lo mismo para usuario 2. Entonces, ahora ya nos vamos a ir aquí al administrador de servicio web. Vamos a hacer, en sitios web, clic derecho, nuevo, sitio FTP. Seguimos el asistente. Descripciones, para práctica. EIP, así nada, pues bueno, solo tenemos una, así que, puerto 21. Y vamos a aislar usuarios. Entonces, siguiente. Ruta de acceso, pues esta carpetita que hemos creado en C, que se llama FTP. Aceptar, siguiente. Vamos a dar permisos de lectura y escritura para los correspondientes usuarios. Siguiente y finalizar. Dentro del mismo, si hacemos clic derecho, podemos ver permisos, examinar, todas las tareas y propiedades, que es lo que nos interesa ahora mismo. En el cual le vamos a decir, pues, nos vamos a ir a mensajes, nosotros. Y vamos a poner, FTP de ASIR 18. Bienvenido a mi sitio FTP. Y de salida vuelve pronto. Aplicamos. Y cerramos ya. A ver. Vamos a detener e iniciar el servicio, para reiniciarlo, por si acaso. Y ya nos iremos a nuestro cliente. Que vamos a utilizar un Debian, en el cual vamos a lanzar filecilla. Entonces, dirección IP del servidor, pues es la 10.16.18.6. Nombre de usuario, vamos a utilizar a usuario1. Y de contraseña, la nuestra, de usuario1, local, y puerto21. Hemos quedado lo que era. Conexión rápida. Y vemos que estamos aquí, donde hemos creado el ficherito 1, y que no puede volver atrás. Que está enjaulado, por así decirlo. No en esa carpeta 1. Vamos a crear nosotros un directorio desde aquí. Vamos a llamar prueba1. Y dentro de prueba1, vamos a crear un fichero. Se llame esto y aquí. .php Entonces, nos vamos a nuestro Windows Server. A mi PC. Disco local C. FTP. Local user. Usuario1. Y vemos que aparece la carpeta que hemos creado, prueba1. Y el ficherito estoy aquí, .php. Entonces, vamos a probar que vemos si nos metemos como usuario2. Cambiamos esto a usuario2. Conexión rápida. Y le decimos que aborte esta conexión y que inicie la nuestra como usuario2. Vemos aquí usuario2, arroba, tal, 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 tal. Y vemos que estamos en u2. Que vemos u2.txte y que no hay nada más aquí que se pueda ver. Entonces, vamos a crear un ficherito para hacer algo. Vamos a llamarlo prueba.txte. Podríamos descargarnos este fichero que hemos creado, u2.txte. Y, bueno. Vamos aquí a transferencias satisfactorias. Y vemos aquí que lo tenemos ya en nuestra máquina. Entonces, vamos al server para comprobar lo que hemos creado. Usuario2. Y aquí está el ficherito prueba.txte. Así que esto sería todo.